¡Papito! ¡Chache de Huacaña, que desde el cielo y a los pasos de tu pequeña, de tu pequeña Wendy! ¡Papito! ¡No me dejes por favor! ¡Papito! ¡No te vayas por favor! ¡Y yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Juntando a mi corazón! ¡Ay, qué dolor! ¡Yo te quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Este es el sentimiento de una hija que le canta a su padre de una encantadora niña que le canta a papá con amor ¡Papito! ¡Papito! ¡No me dejes por favor! ¡Papito! 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 Dale, eh, 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 echa Para todos nuestros amigos de Sucre La gente linda de Huacaña Ayacucho Eso Pa, si, 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 así, 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 así se baila Para Dani Producciones La pequeña Wendy en concierto Para todo el Perú Nace una voz Nace un nuevo sentimiento Una propuesta Con su ternura La pequeña Wendy Para todo el mundo Siento en mi alma pena y dolor Tengo los ojos Cazando señora ¿Por qué tú No supiste malorarme? ¿Por qué tú No supiste corresponderme? Ahora sé Que nada fue para mí Que solo fue El camricho de tu amor No puedo Olvidar este dolor Siento que Poco a poco Estoy muriendo No puedo Olvidar este dolor Siento que Poco a poco Estoy muriendo Con todo mi corazón Para mis padrinos Pauli Nostrosa Guzmán Y para mi madrina Lourdes Vasquez Nostrosa Gracias Churre Muchas gracias por tu apoyo Siempre trabajando por San Juan de Miraflores Canta Wendy Siento en mi alma Pena y dolor Tengo los ojos Cazando señora ¿Por qué tú No supiste Valorarme? ¿Por qué tú No supiste Corresponderme? Ahora sé Que nada fue para ti Que solo fue El camricho de tu amor No puedo Olvidar este dolor Siento que Poco a poco Estoy muriendo No puedo Olvidar este dolor Siento que Poco a poco Estoy muriendo Lloraré Lloraré Sufriré Lloraré Sufriré Pero algún día Te olvidaré Pero algún día Te dejaré Lloraré Sufriré Lloraré Sufriré Pero algún día Te olvidaré Pero algún día Te dejaré Eso, eso, eso sí Como baila, como cosa Un nuevo proyecto musical Con la voz de Wendy, Wendy Zulka Dime celas, amor mío Dime celas con tu cariño Dime celas, amor mío Dime celas con tu cariño Más y más te voy a querer Más y más te voy a amar Más y más te voy a querer Más y más te voy a amar Dime celas, amor mío Dime celas con tu cariño Dime celas, amor mío Dime celas con tu cariño Más y más te voy a querer Más y más te voy a amar Más y más te voy a querer Más y más no te voy a amar ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Echa! ¡Y nos vamos a Puno! ¡Juliaca! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Para la ciudad blanca de Arequipa! ¡Eso! ¡Y nos vamos a la ciudad heroica de Tacna! ¡Para Moquegua! ¡Con cariño! ¡Para el señor Pablo Inostruza! ¡Y la señora Eugenia Guzmán! ¡Siempre bailando, siempre gozando! ¡Para la señora Laura Rodríguez! ¡Con mucho cariño! ¡Es el proyecto musical de Tani Producciones! A su temprana edad, señoras y señores Ya canta como las grandes ¡Para Tani Producciones! ¡Es el primer concierto musical de la pequeña, la pequeña Wendy! En mi concierto, su talento, su sentimiento ¡Ella será el orgullo de nuestra música folclórica! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana! Me desprecian, ay Dios mío, porque no tengo las riquezas que otros tienen Yo soy pobre, muy pobrecita Con ser pobre todos me desprecian ¿Por qué mi vida es tan triste, Dios mío? Seguiré luchando para ser alguien en la vida Así canta la pequeña maravilla del folclor En los Estados Unidos de Norteamérica, Eduardo Jiménez y Benzabel Romero ¡Paranachelita te ama! Muchas veces he llorando, suplicando, señor mío Porque tanto sufrimiento, en mi casa solo hay pobreza Muchas veces he llorando, suplicando, señor mío Porque tanto sufrimiento, en mi casa solo hay pobreza Si por ser pobre tú me desprecias, no tengo dinero, no valgo nada El ser pobre no me humilla, porque yo tengo muchas esperanzas Si por ser pobre tú me desprecias, no tengo dinero, no valgo nada El ser pobre no me humilla, porque yo tengo muchas esperanzas Con el aprecio de siempre para la familia Zulca Flores Para el señor Teodosio Zulca y la señora Susana Flores Con mucho amor, de su encantadora Wendy Así, 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 así Para los hermanos Zulca Flores Para Beto, Mila, Erta Y desde el cielo Con amor y cariño Para Chachi de Huacaña Franklin Zulca Y nos vamos a la provincia de Lucanas Y gozamos y bailamos en Puccio Andamarca Chipao Cabana Sur Aucará Guaycahuacho ¡Ey! 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 Dani Producciones El sello de la nueva generación Con la voz de la nueva generación ¡Wendy! Para el norte Centro Sur y Oriente Perguano Aquí está El trabajo musical La nueva propuesta que presenta Dani Producciones Con la voz de la música La voz de la pequeña Wendy Cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza Porque ya bastante Sopo en la mina Porque mi amorcito Se marcha no lejos Porque ya bastante Sopo en la mina Porque mi amorcito Se marcha no lejos Con nuestros amigos del departamento de Ancash La zona de Conchucos El Callejón de Juaylas Y con este canto musical De Wendy Nos vamos a Cajamarca Señor cantinero Señor cantinero Dame más cerveza Señor cantinero Dame más cerveza Este sufrimiento Que me está matando Que me está matando Quiero olvidarme Más más alegre Seguiré cantando al Perú Eso Y siempre recordando A don Eusefio Quispe Eterno saludo musical Y con cariño Para la señora Paulina Quispe En Chuchama Eso Manos hacia arriba Manos hacia abajo Sigamos bailando Si, si Sigamos bailando Manos hacia arriba Manos hacia abajo Sigamos bailando Si, si Sigamos bailando Sigamos bailando Con la pequeña Wendy Y este primer concierto musical Eso Así ¿Dónde están mis amigos? De Cero de Paso Con las manos arriba Van, van, van Juanuco Y nos vamos a Tito María Bucalpa Eh, eh, eso Para la Merced Chanchamayo Pichanaki San Tito Dale, dale, dale Y todos mis amigos De La bella perla De los Andes Tarma Con Dani Producciones Yo soy Ronnie Con 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 Mucho cariño Para todos los niños del Perú Les canta Wendy Zulca ¡La pequeña Wendy! De miel, de noche Quisiera tomar mis pipitas De miel, de noche Quisiera tomar mis pipitas Cada vez que la veo a mi mamita Me está provocando con su pipita Cada vez que la veo a mi mamita Me está provocando con su pipita Ay, los niños, los niños del Perú y del mundo Si no fuera por ellos ¿Qué sería de la casa, del hogar? Hay que cuidarlos Hay que enseñarles a vivir La pequeña Wendy Con tan solamente ocho años de edad De miel, de noche Quisiera tomar mis pipitas De miel, de noche Quisiera tomar mis pipitas Cada vez que la veo a mi mamita ¡Rico, qué rico es mi pipitas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué rico es mi pipitas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Qué rico es mi tetita! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hombres? A ver con las manos arriba. Los hombres. De 18 para arriba. Que también les gusta. ¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Ay, vida, vida! ¡Hicha! ¡Ella será el orgullo de nuestra música folclórica! ¡La pequeña Wendy! ¡Vamos con las varitas arriba, Wendy! ¡Zapateando, zapateando! ¡Así! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Echa! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaiga! Gracias por estar en este primer concierto musical de Wendy para todo el Perú ¡Con amor y cariño! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Toco las manos arriba! ¡Y llegaron! ¡Los carnavales! ¡Y aquí está! ¡La voz, la ternura! ¡De la pequeña Wendy! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Curazos y todo! ¡Curazos y todo no llores! ¡Curazos y todo no sufran! ¡Curazos y todo no llores! ¡Curazos y todo no sufran! ¡Por ese anda bailino! ¡Por ese año escuchando! ¡Por ese aporimeño! ¡Por ese guaracinito! ¡Así! ¡Echa! ¡Vamos, Wendy! ¡Curazos y todo no llores! ¡Curazos y todo no sufran! ¡Curazos y todo no llores! ¡Curazos y todo no sufran! ¡Por ese anda bailino! ¡Por ese año escuchando! ¡Por ese aporimeño! ¡Por ese guaracinito! ¡Eh! ¡Así! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chicos de Allajucho? ¿Dónde están los niños de Huamaca? ¡Eso! ¡Anda bailas! ¿Dónde está la gente linda de Guaraz? ¡Las guaracinas, los guaracinos! ¡Así! ¡Esa canta, Wendy! ¡Ara, ara, ara! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Este anda bailino Este añacuchano Este aporimeño Este guaracinito ¡Así! ¡Esa, ara, ara, ara! ¡Ara, ara, ara! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Este ayacuchano Este anda bailino Este aporimeño Este guaracinito ¡Así! ¡Esa, ara, ara! ¡Para todos mis amigos De la provincia de Sucre! ¡Nuestros amigos de Lucanas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ara, ara, ara, ara! ¡Ara,ra, ara,ra! ¡Como baila con la pequeña Wendy! Desde mil aflores Se me mandaron flores Desde añacucho Me mandaron flores En una canastita Lleno de amores En una canastita Lleno de amores Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me quisieras Como yo te quiero Te darían las llaves De mi corazoncito Te darían las llaves De mi corazoncito ¡Ara, ara, 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 ara! Si tú me quisieras Te diera la llave De mi corazoncito Vamos arriba Saltando, saltando, saltando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hechas! ¡Fuertas las palmas, señoras y señores Para la pequeña Wendy ¡Como canta! Increíble Desde Miraflores me mandan los flores, desde Ayacuyo me mandan los flores En una canastita lleno de amores, en una canastita lleno de amores Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero Te daría las llames de mi corazoncito, te daría las llames de mi corazoncito Obri mujer con las manos arriba, palmas, palmas, palmas así, así, así Para Pukio, Club de Fans, Once Amigos de Joricocha De la Pequeña Wendy Este es el primer concierto musical de la encantadora, la Pequeña Wendy Su ternura, su sentimiento musical para todo el Perú Con el arpa de Hugo Chávez Mi vida no vale nada, si tú no estás conmigo, amor mío Así me grita en la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre celosa, tu padre celoso, te harán casar a tu hogar Con aprecio para el señor Alfonso Flores y esposa Amelia Puchuri Wilfredo Cisneros y señora Celobia Quispe Gracias por su apoyo, y nos vamos a la linda tierra de Huacaña Ayacucho Mi vida no vale nada, si tú no estás conmigo, amor mío Así me quiten la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre celosa, tu padre celoso, te harán casar a tu hogar Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar a tu hogar Casar te pondrás, amarlo jamás Alejarte pondrás, olvidar mi cama Casar te pondrás, amarlo jamás Alejarte pondrás, olvidar mi cama Mueve la cabeza, mueve, mueve Mueve los sombritos, mueve, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve Mueve la cadera, mueve, mueve Así es, así se baila paisanito Conmigo, así se goza paisanito Mueve la cabeza, mueve, mueve Mueve los sombritos, mueve, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve Mueve la cadera, mueve, mueve Así es, así se baila paisanito Conmigo, así se goza paisanito Como se consta, como se baila con la pequeña güey Las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba ¡Eso! Para el norte, centro, sur y oriente peruano Así, 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 ¡Eso! Para todos los niños del Perú La esperanza de nuestra querida patria El futuro de nuestro Perú Aquí está en la voz de la pequeña Wendy ¡Sí, sí, 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 sí se baila! ¡Fuerte las palmas, señoras y señores, para la pequeña Wendy! En el escenario, gracias a Dani Producciones ¡Wendy Zulca Quispe! Rinde homenaje a todas las madres del Perú La pequeña Wendy canta a mamá en su día Un ramito Un ramito De clavelé Rosas rojas y alelí Para ti Madrecita Recibe este regalito Que lo hago con amor Este es mi corazoncito Soy tu hija Que te adoran Recibe este regalito Que lo hago con amor Este es mi corazoncito Soy tu hija Que te adoran Mamita Solo te traigo un ramito De rosas rojas Pero robadito De un jardín Con amor y cariño Para todas las madrecitas del Perú Especialmente a mi mamita Lidia Quispe Y Lourdes Vázquez Un ramito De clavelé De clavelé Rosas rojas y alelí Para ti Madrecita Recibe este regalito Que lo hago con amor Es que mi corazoncito Soy tu hija Que te adoran Que te adoran Solamente le pido a Dios Que no te alejes de mi lado Madrecita Yo te quiero Con el alma y el corazón Solamente le pido a Dios Que no te alejes de mi lado Eso 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 si Para Dani de la Cruz Wilman y Juana Prado A gozar A gozar Elvira Quispe Wilma Calderón Y ahí está Y ahí está Muchas gracias por su apoyo Y nos vamos a Parinacuchas Y nos vamos a Parinacuchas Saya Saya Escribillero Pobiano El sello de la nueva generación Con la pequeña Wendy Para todo el Perú y el mundo Ella solamente tiene 8 años de edad Y canta como las grandes Porque tiene talento Tiene voz Señoras y señores La ternura El tesoro de nuestra música folclórica Con ustedes La pequeña Wendy Silencio Porque no quiero llorar Recordándome triste pasando Porque mis ojos Ya se cansaron de tanto y de tanto llorar Ya se cansaron de tanto y de tanto sufrir Ya no lloraré Ya no sufriré Que termine ya Esta soledad Ya no lloraré Ya no sufriré Que se acameña Que se acameña Este gran dolor Ya no lloraré Ya no sufriré Por ese amor Por ese amor que me engañó Porque hoy Quiero empezar una nueva vida A su edad A su edad Ya sabe de sufrimientos Aquí está La voz De la pequeña Wendy Un nuevo proyecto musical Silencio Porque no quiero llorar Recordándome triste pasado Porque mis ojos Ya se cansaron de tanto y de tanto llorar Ya se cansaron de tanto y de tanto sufrir Ya no lloraré Ya no sufriré Que termine ya Que termine ya Esta soledad Ya no lloraré Ya no sufriré Que se acameña Este gran dolor No sé, no sé ¿Qué te habrá pasado? No sé, no sé ¿Qué te ha sucedido? En poco tiempo Tanto vas cambiando Y en poco tiempo Tanto vas cambiando No sé, no sé ¿Qué te habrá pasado? No sé, no sé ¿Qué te ha sucedido? En poco tiempo Tanto vas cambiando En poco tiempo Tanto vas cambiando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Echa! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a bailar! 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 El sello de la nueva generación está presentando a la voz de la nueva generación. Señoras y señores, es el futuro de nuestra patria, de nuestro canto musical, la pequeña Wendy. ¡Primer concierto musical! ¡Ahora! Anoche entré en mis sueños, yo contigo estaba soñando. Anoche entré en mis sueños, yo contigo estaba soñando. Tú me decías que me querías, tú me decías que te amaba. ¡Ay, qué bonito es la vida! Tú me decías que me querías, tú te decías que te amaba. ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Eso, eso, hey, hey, hey! ¡Qué bonito! ¡Cómo canta Wendy! ¡Qué alegría! ¡Qué ternura! Las estreñas y la luna, ¡qué bonito! ¡Están alumbrando! Las estreñas y la luna, qué bonito están alumbrando Como las flores en el jardín, como las hierbas en el campo Nuestro amor florecerá Como las flores en el jardín, como las hierbas en el campo Nuestro amor florecerá Sí, 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 qué tal talento, qué voz Qué sentimiento para cantar ¿Dónde están mis amigos de la ciudad incontrastable de Huancayo? Con las manos arriba, Huancayo Para todos los niños de la hermosa tierra de Huancayo ¡Echa! Vámonos, vámonos conmigo Chica, chica, chay Vámonos, vámonos conmigo Chica, chica, chay Mira que tu mami está durmiendo Chica, 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 chay Mira que tu papi está durmiendo Chica, 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 chay ¡Otrita! Acuchiponina como son Chica, 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 chay Acuchipas que hará como son Chica, 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 chay Mamá y que puñoscan en cama Chica, 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 chica Taite y puñoscan en cama Chica, 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 chica ¡Olla! Para todos los niños de Huancabelica ¡Ey! 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 Vamos Raulito Vamos Ángel Dueñas Carvacal Esto para Alexis Y para la familia Quispe Apolonio, Emilio, Marta, Hidalgo, Semiliano, Gencho Y nos vamos a Chuchama, Tintay, Borcoya, Quirobamba, Chilcayo, Chalco La gente linda de Huacaña Con las manos arriba, con las manos arriba Un proyecto musical Con voz y estilo De la ternura y el sentimiento de Wendy Zulca La pequeña maravilla del folclor En el ARPA Hugo Chávez Los pibales y la tele electrónica De Beiber, Bisutanita Y en el bajo electrónico Ángel Espinosa Y quien les habla Roder Carvajal Su Rony Corazón Para presentarles A la encantadora La pequeña Wendy Talento musical Que no daría yo Por retenerse Que no daría yo Por ser dueña Que no daría yo Por que te quede Que no daría yo Por que me quieras Y lucho incansablemente Para olvidarte Y cuando yo más lo intento Yo más te quiero Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Con mucho cariño Para mi colegio Gastón María Y para el señor director Luis Crispín Y para todos mis profesores Y mis compañeros Del colegio Gastón María Que no daría yo Por retenerse Que no daría yo Por ser tu dueña Que no daría yo Por que te quede Que no daría yo Por que me quieras Y lucho incansablemente Para olvidarte Y cuando yo más lo intento Yo más te quiero Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Que me habrás hecho yo, que también he hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien Que también he hecho yo, que me habrás hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Para Rosa Yauyo! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ahora! ¡Para la señora Susy Díaz! ¡Revilla Mocas! ¡Siempre bailando, siempre gozando! ¡Eso! ¡Echa! ¡Dale! ¡Gosa! ¡Eso! 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 ¡El sello de la nueva generación! ¡Dani Producciones! ¡Está presentando el primer concierto musical de la pequeña Wendy! ¡Un nuevo proyecto musical para todo el Perú! ¡Eso! 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 ¡Eso!